Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Oye Gabriel, gran castillo de cantar Con el corazón Solo, sin tu amor Perdido, en el licor Lloró, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Porque el ritmo bombe en el Perú Ese lo traigo yo Gran castillo de cantar Solo, sin tu amor Perdido En el licor Lloró, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Música Música Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Como lo consta, Echi Carmen Frontera Macerre Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa